Bueno, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia a este acto que se enmarca dentro de las actividades que se han organizado desde la UNITIC Reina Mercedes con motivo del Día Mundial de Internet, que es precisamente hoy, 17 de mayo. Hoy, de hecho, se entregan también unos premios en relación al Día Mundial de Internet que se van también retransmitidos por nuestro centro en diferido mañana. Bueno, pues como comento, hemos realizado una serie de actividades, muestras bibliográficas, muestras de juegos, de mesa, interactivos, etc. Ayer tuvimos también una conferencia, que asistimos aquí, muchos de los aquí presentes, sobre la inteligencia artificial. Y hoy, pues tenemos esta otra charla del tema realmente importantísimo para nuestras funciones laborales, como es la seguridad en Internet, que va a ser esta charla partida con Julia Cortés Delgado. Julia, muchísimas gracias por venir. Ella es jefe de servicio de seguridad de la información en el SIC, en el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Sevilla. Julia es licenciada en física con especialidad de electrónica y, bueno, lleva trabajando como administradora de sistemas de información para esta universidad durante más de 25 años. Desde hace 8 años, ejerce como responsable delegada de seguridad de la información para adecuar a nuestra universidad al sistema nacional de seguridad, al esquema nacional de seguridad. Supongo que lo sabéis, pero la universidad dispone de una comisión de seguridad de la información y esta comisión tiene distintas funciones, por ejemplo, establecer unas normativas para la utilización adecuada de los recursos de información de la Universidad de Sevilla. Y también esta comisión ha creado un plan de formación, de concienciación y de difusión, supongo que nos hablará algo al respecto, sobre protección de datos y seguridad de la información. Así que de todos estos aspectos, supongo, normativas de seguridad, gestión de riesgos, gestión de incidentes, conciencia y gestión del personal, que es muy importante, pues nos hablará Julia a lo largo de la charla de hoy. Les agradecemos muchísimo que hayan venido a darlo y nada, muchas gracias. Gracias a vosotras. Pues nada, no sé si se incorporará alguien más o no. Efectivamente yo voy a hablar de la seguridad en Internet, desde el momento en que los ordenadores están conectados a Internet, pues ya tenemos que me aplicamos medidas de seguridad especiales, pero vais a ver que todo lo que voy a contar es de sentido común, es muy básico, no hace falta algunos conocimientos técnicos importantes, pero como estamos en familia, que estamos al lado, todos trabajamos de lo mismo, pararme cuando queráis, por supuesto, pero si tenéis interés en que veamos algún tema concreto, antes de empezar, estamos hablando con Peco un rato, y hay un tema que seguro que todos os lo planteéis de alguna vez, es cómo compartir los documentos a través de Office 365, que si no se comparten bien, pues hay un riesgo grande de que nos podamos poner en peligro la confidencialidad de la información que manejamos dentro de nuestro trabajo. Entonces, yo siempre llevo esto a todas las presentaciones, porque hay mucha gente que le da un poco de apuro levantar la mano para preguntar, pero aquí, bueno, me supongo que no me voy a dar apuro a nadie, ¿no? No obstante, en todas las transparencias, en la parte de abajo de la transparencia, va a estar esta dirección, y si os conectáis con el móvil y ponéis ese código, pues me podéis hacer preguntas de forma anónima, si alguien quiere hacer una pregunta de forma anónima, ¿vale? Pero bueno, yo creo que no es necesario, ¿no? Bueno, ahí se pone la dirección, ahí ponéis el código, y en la parte de abajo de la transparencia, en todos los vais a tener, ¿vale? Bueno, el origen del Día Mundial de Internet se celebra por primera vez el 25 de octubre de 2005, no hace tanto tiempo, ¿no? Y un poco más tarde, en la cumbre de la Sociedad de Información, en June, que fue en noviembre, se propone que a la ONU que se decide el 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y se decide unir en el mismo día el Día Mundial de Internet y el Día de las Telecomunicaciones de Derecho y en el Día de Telecomunicaciones que le trae su día. Entonces, para contarles la historia de la seguridad, aunque la seguridad es tan antigua como la prehistoria, sí, la seguridad de Internet es tan antigua como la prehistoria, ¿no? Porque, mientras, por si acaso alguien se apunta, alguien llega o lo que sea, si os parece, os voy a poner un vídeo, dura ocho minutos, pero lo podemos cortar cuando queráis, ¿vale? Que han hecho por el Día Mundial de Internet, que está súper bien, que cuenta muy resumidamente. A ver si lo puedo poner más grande. Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación. Interconecta. Quizá en esta pantalla no me deje abrirlo, ¿no? No, quizá. Lo vais a ver muy pequeño. ¿Has que utilizarlo? ¿Qué debería de YouTube? Lo voy a poner en YouTube y se supone que... A. Utiliza la familia de protocolos STDM y B. Garantizando que las redes físicas... es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos tcp y de garantizando que las redes físicas funcionan como una red lógica de alcance mundial durante el final de los años 60 para describir la interconexión humana a escala mundial generada por los medios electrónicos de comunicación esta fue quizás una de las primeras memoraciones de lo que más tarde sería internet historia de internet 1358 se organiza en estados unidos la agencia gubernamental e investigacional creada en respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de asuncia 1961 servía uno de los primeros correos electrónicos del mundo sucede en el E.M.I.K.E. mediante un computador I.D.M.I.D.M.I.D. 1963 nace la computación de magetes una tecnología básica para el crecimiento de la interconexión entre computadoras creada por L.E.C.L.E.I.D. 1969 el departamento de licencia de Estados Unidos inicia el sistema alfabeto la primera red científica y académica del mundo en el crión de internet 1972 se populariza el uso del correo electrónico en este mismo año se realiza la primera demostración pública de Afranet 1974 Vincef y Robert Kahn crean el protocolo TGP y Afranet se divide y las funciones militares de Afranet pasan al internet se van añadiendo a Afranet y libres de nuevos ordenadores 1986 la National Science Foundation de Estados Unidos crea el desarrollo de la E.M.I.D.M.I.D.M.I.D. 1987 el número de cosas en internet sugera ya los diarios por mocapetris real DDS un sistema de nombres para los dominios de internet 1 de noviembre de 1988 internet es infectada por un virus de tipo gusano que ocupa 10% de la red corto el video ya llega a donde yo quería internet, la historia de internet podéis ver el video, eso es tan interesante pero la historia de internet comienza y apenas 8 años después bueno, unos cuantos más desde que se populariza la historia de internet hasta que hay el primer virus, pasan muy pocos años y ya es un virus que ya hay que infectar miles, millones de computadores aquí es donde empezaría la historia de la ciberseguridad en internet porque ahora me voy a ir un poquito más hacia atrás en el tiempo ¿vale? y... bueno, un inciso nada más es que voy a tener un poquito de publicidad de... a peor esta es una asociación formada por funcionarios a los que les gusta la ciberseguridad no necesariamente tienen que ser tecnólogos ni tienen que ser gente que se dedique a trabajar en ello pero si son funcionarios y les gusta la seguridad se pueden meter a la asociación, ¿no? lo que persigue esta asociación es compartir ideas, experiencias, proyectos de colaboración materiales de ciberseguridad dentro del sector público se hacen muchas charlas todos los años tenemos una sesión en la RUTEDCOM que no sé si sabéis lo que es es un gran... uno de los congresos más importantes de ciberseguridad en España y un día... a veces hace presentaciones para funcionarios allí, ¿vale? y se reúne gente de toda España y de todas las administraciones públicas es muy interesante y hay un foro de conocimiento tenemos un espacio compartido para un foro y un espacio compartido para compartir documentación y... este año se celebra la quinta edición de los premios Open 2023 Awards y... nos presentamos y estamos finalistas mañana por la tarde el jurado ya decide entre los... los que han quedado finalistas quién gana el premio y bueno, está muy bien la verdad es que he llegado hasta ahí entonces yo voy... siempre que de las charlas de seguridad desde que tengo la camiseta pues siempre me la pongo para hacerles la publicidad ¿Perdón ahí que a mí te puede decir vosotros? bueno, hemos propuesto la propia asociación, ¿no? la forma de trabajar la idea de reunir a los funcionarios en una asociación que pueda compartir ideas o sea que tú... lo que presentas es tu iniciativa y la iniciativa y la iniciativa de formar esa asociación es lo que se presenta a los niños o sea, se lo dan a la empresa y tal pero hay gente que se dedica a... vale, entonces... como os he dicho antes la seguridad es tan antigua como es prehistórica o sea, todos los grandes inventos que ha habido en la humanidad ¿vale? los momentos estelales de la humanidad no sé si conocéis ese libro de este libro es maravilloso bueno, pues en todos los eventos importantes de la humanidad en todos los inventos que ha habido rápidamente ha surgido algo que ha hecho un mal uso de ese invento o ha boicoteado el invento, ¿no? pongo uno de los mayores sabemos que el primer invento más importante fue el fuego el descubrimiento de cómo se podía creer el fuego la escritura ha sido algo importantísimo también pero la rueda sin duda hizo y la evolución de la rueda que se avanzaron muchísimo en la sociedad pero claro, acto seguido vienen a boicotearnos el uso de la rueda desde la prehistoria con el palo hasta que se descubre que entre los vagues de la rueda si le ves un palo te quedas sin rueda o ya cuando ya la modelizas un poco pues con un tornillo pincha con la rueda esos son ataques a los nuevos inventos ¿vale? pues ha habido otros momentos que han provocado cambios en nuestra sociedad el método de la pólvora fue muy importante y el coyote ya se dedicó a hacer un mal uso de la dinamita la imprenta ya desde... bueno, pues ya a lo que le diga ya de publicar un libro de forma ilegal en la época de la... o sea que esto de saltano del derecho de autor esto viene desde la antigüedad se publicó en una época que no era autónoma una edición de... 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 la máquina de vapor igual la máquina de vapor era muy susceptible de tener explosiones y muchas veces se utilizó eh... se utilizaron técnicas para... para acabar con... con determinados proyectos el motor de combustión tal como salió al nada de tiempo ya había... eh... información de cómo se podía triuncar el motor para conseguir... eh... tener... más... más velocidad el teléfono a ver... a lo mejor... no sé... las caras que veo por aquí es que todo es moja por la fuga y las monedas y las monedas y las monedas con el hilo con el hilo sobre todo los que estudiábamos fuera de casa que teníamos que llamar los fines de semana por teléfono éramos muy habituales de usar la moneda y luego el ordenador ya llega el ordenador que es otra revolución ¿vale? sin duda que hace funcionar y en cuanto llegó el ordenador a poco tiempo ya se había inventado se inventa el sistema operativo que es el que hace funcionar el ordenador y enseguida se inventan cosas que modifican el sistema operativo y producen eh... mal funcionamiento eso es lo que funciona y después de todos estos grandes inventos pues llega ya el gran invento de internet ¿no? sin duda internet es un antes un después a nivel mundial ha sido una revolución mensual y después de internet yo diría que el móvil fue algo también muy importante y desde ayer pienso que la idea es muy difícil también ¿no? porque la revolución del Chávez eso va a ser importante ¿vale? ARPANET fue la primera vez en el vídeo de primero lo habéis visto eh... se crea por el... por el departamento de defensa de los Estados Unidos y conectan inicialmente eh... la Universidad de California Los Ángeles con la de California Santa Barbara con la Universidad de Utah y con un sistema con un servicio de re-investigación que hay había en... ¿dónde era? en... no recuerdo así que ahora mismo eh... era también en California pero no sé decir en la ciudad conectan esos cuatro ordenadores con un lenguaje que les permite... eh... ah... perdón perdón un lenguaje que les permite interconectar gente que se entiendan y que puedan hablar en un cierto orden y a partir de ahí empiezan a evolucionar y a salir los protocolos que se llaman que se llaman que permiten comunicarse a tantas máquinas en el mundo sin que haya conflicto es decir yo me apodo estoy hablando con alguien que está lejos sin que me... sin que haya interferencias gracias a esos protocolos eh... la... la historia de internet la tenés en el vídeo pero la evolución más o menos ¿no? se inicia el proyecto el primer correo electrónico comienza el uso de ARPANET a nivel internacional y aparecen los primeros programas que se pueden utilizar en internet ¿vale? esto fue uno de los primeros el grupo de noticias en las INSGROUP no sé si alguien conoció aquella época eh... pertenecían a una serie de aplicaciones que se llamaban USENED USENED eh... los chatos tanto por TCP y P para que lleguen las comunicaciones y ya... no es que desaparezca ARPANET es que ARPANET ya... como esto lo creó el distribución de gente necesitan separar la red militar de las redes de las redes públicas ¿vale? ya se crea internet se crea MIRNET que es la red militar que tiene un hijo a dos o dos y en el 1991 hay algo muy importante que empieza la primera el Word web que es la primera web que lo que permite es interponestarse a través del protocolo HTTP y después HTTPS que es el protocolo web seguro eh... algo que iba a comentar por aquí ah... el grupo de noticias fue el primer software que utilizábamos nosotros en internet entonces una de las cosas que incluía era el programa para el correo electrónico ¿vale? se veían claro las pantallas nuestras aquellas de fósforo verde que eran aquellas cabezonas que había que no podías hacer nada nada más que no teníamos gráficos no teníamos nada pues la forma de leer era línea a línea y... eh... esto era la aplicación del grupo de noticias había como 8 categorías y dependiendo de cómo empezaran las categorías pues trataban unos temas modernos de ciencia entretenimiento ¿vale? eh... y... os voy a poner una herramienta que a mí me encanta porque es que esta fue la herramienta que a mí me permitió durante los primeros años de trabajo en el... típica mi marido es profesor en la universidad de Sevilla aquí en física y se fue a Estadounid con una leca entonces éramos los estudiantes y nos pasábamos todas las calles como no teníamos otra forma de hablar esto es en mi pantalla ya estoy conectada al mismo ordenador que el con su usuario y yo con el mío, los dos conectados a él, yo le decía, ¡Tot, gois! Y entonces él me respondía, media pantalla para él, media pantalla para mí. Entonces yo le doy un recuerdo de hecho que no puedo dejar de poner. Bueno, 25 años después de Alpanet, se reúnen los inventores de Alpanet y deciden que para celebrarlo van a sacar de los cajones lo que ellos utilizan para comunicarse antes. Que como veis, son un poquito más... En fin, no voy a decir más... Bueno, sí más ordinario que nosotros, porque nosotros usábamos un vasito de yogur con un hilo y yo comiéndolos con las latas, con la almazorca de mayo. Bueno, ya sabemos que los mexicanos, para ellos todo es algo grande, ¿no? Entonces, nada, a los 25 años que hicieron la celebración lo que ellos no podían suponer era hasta dónde iba a llegar lo que ellos inventaron. Y aquí llegamos ya, por fin, el primer virus. ¿Vale? El primer virus de la historia, se llama Ocripter, de hacer producciones enredaderas. Esto es lo que salía de la pantalla, porque lo que teníamos era la pantalla de la foto de redes. Y realmente es que inventó esto. No tenía intención de hacer nada más. Tenía intención de saltar de una máquina a otra. ¿Vale? Era como un avance más en internet. ¿Vale? Pero, sin darse cuenta, se les fue de las manos que no se conectan a internet y ahora es ciberseguridad. Todo lo que lleve la palabra ciber delante está relacionado con internet, por la interconexión. ¿Vale? Y entonces, tan antiguo como la seguridad de la información, tan antiguo como ella, es la ciberseguridad. No, ya se unen aquí porque los problemas de seguridad importantes llegan por la conexión a internet. Y, a la vez que va evolucionando la red ARPANET y va evolucionando internet, van evolucionando los virus de la misma manera. ¿Vale? Y ahora, hablando de hecho, creó el primer virus informático, lo que pasa es que más adelante no empiezan los virus masivos. Entonces, voy a contar tres, muy, bueno, la evolución, las cinco generaciones de la ciberseguridad, ¿no? Las motivaciones, como iréis viendo, en cada una de las generaciones cambian totalmente desde el principio de los tiempos a lo que tenemos ahora. ¿Vale? Al principio, nadie quería destruir. Al principio, yo me cuelgo la medalla que entra en el pentácono y que lo que quería la gente era un reto. Retos, sobre todo, para la gente que está empezando en esto de la ciberseguridad. ¿Vale? Pero, claro, poco a poco, eso va avanzando. Y ya ahora, por los años 90, la gente descubre que robar información es fácil. Es fácil si no, si la gente no está protegida. ¿Vale? Entonces, ya tienen otra motivación. La motivación es, voy a ver si puedo hacer algo malo. No, no voy a entrar, quiero decir, he entrado. Sino, voy a entrar y voy a ver lo que hay. ¿Vale? Al principio de los años 90, esto empieza a escalar. Y ya, no solamente que intento entrar en tu ordenador porque tú tienes una vulnerabilidad, voy a entrar y te voy a quitar la información. Sino que voy a meterme y te voy a meter algo que me permita entrar cada vez que yo quiera. ¿Vale? Y además de forma básica. Eso se aprovecha muy bien para el tema de espionaje internacional. Luego ya el objetivo va cambiando. Se descubre. La gente se da cuenta de que pueden influir, por ejemplo, en campañas electorales. Que se pueden influir en, como veis, una empresa en bolsa. Entonces ya empiezan campañas de espionaje y brechas masivas. ¿Vale? Bueno, aquí no voy a hablar de cómo se van paliando esos problemas pues porque son terminologías muy técnicas. ¿Vale? Pero cortafuegos, todo el mundo sabe lo que es. Un cortafuegos, los primeros eran muy básicos. Aquí llegaron los primeros cortafuegos. Aquí ya empezaron a detectar intrusiones de forma activa. Y aquí me empiezan a, cada vez que me llega algo que creo peligroso, lo mando a otro ordenador y lo analizo. Y no lo acepto hasta que no lo he analizado y sé que es bueno. ¿Vale? Y ya por último, ya en los años que estamos, ya estamos en la guerra, la ciberguerra. Ya esto se ha descubierto, que aquí se puede manipular todo. Entonces, cuando tuvimos la guerra de Ucrania, cuando empezó la guerra de Ucrania, el Centro Histológico Nacional, que es nuestro centro de referencia, mandó a todas las administraciones públicas un informe. Estábamos muy alertados y hay que cumplir con todas estas medidas de seguridad porque están intentando atacar todas las administraciones públicas. ¿Con qué finalidad? Uno, si son instalaciones críticas, pues hacen mucho daño, desestabilizan. Dos, si son instalaciones como la nuestra, de docencia, como es fácil entrar, porque aquí las universidades somos muy abiertas en el sentido de que los investigadores necesitan tener una interconexión muy alta. No le podemos poner puertas al campo, los investigadores necesitan utilizar todo lo que hay que tener. Entonces, tenemos un poquito más de apertura que en otros sitios. Entonces, ¿qué hacen los atacantes? Se dan cuenta de que hay entornos que no son seguros, pero a lo mejor son un poquito más permisivos. Intentan coger ordenadores sin que se dé cuenta el usuario, entran ahí y desde ahí lanzan ataque hacia afuera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos controlado lo que entra en la universidad. No dejamos entrar todo lo malo que cortamos. No dejamos que la gente se conecte si no tiene una autorización. Pero una vez que estamos dentro, podemos salir hacia afuera. No tenemos, las empresas no lo permiten. No te permiten navegar a cualquier sitio, usar cualquier programa. Nosotros cortamos solo lo malicioso. Pero si tú te quieres poner una web, porque lo que sea, que la gente se conecta al YouTube y nosotros no lo impedimos. Porque hay muchas cosas en YouTube que son importantes para las personas de la universidad. Entonces, esa es la evolución que ha tenido la cidad de seguridad y ahora estamos en esa. Y ahora ya, vemos, economía, política, afecta a todo. Pero, ¿qué nos queda? Defendernos. No podemos hacer otra cosa. Hay gente que opina incluso que debíamos atacar. Que la mejor defensa es un ataque. Para que cumplir las leyes, tenemos ya muchas leyes, gracias a Dios, y que nos permiten poner un poquito de orden en todo esto. Entonces, tenemos que cumplir las leyes y defendernos lo mejor que podamos. Un poquito más de historia. Los tres virus más detalles de la historia son estos tres que os pongo aquí. El gusano Mordis, ¿vale? Él se llamaba así por lo que mordiera quien lo desarrolló. Pues, claro, él no quiso hacer daño, ¿no? Solamente quería agilizar algunos procesos y tal, pero sin querer llegó a donde no debía y se cargó cosas que en aquella época, pues, costó mucho dinero erradicarlos. ¿Qué pasaba aquí con los programas? Que él metía en los ordenadores y los ordenadores iban muy lentos y no podían hacer su trabajo correctamente. Después vino, bueno, los años que os tenéis puesto aquí, en el 1988 fue el de Mordis, en el 98, diez años después, el de Chernobyl, pero aparte de ahí es que ya hay cada dos puestos, ¿vale? Entonces, de los más importantes, os he puesto los más importantes y muchísimos más, y después ha habido muchos que han tenido muchas consecuencias. El de Chernobyl, que originalmente, el nombre, el CIH, por las iniciales del chico que lo desarrolló, era un chico muy jovencito, de Taiwán, y se le puso Chernobyl porque la fecha de acudación del virus coincidía con el aniversario de Chernobyl, pero realmente, no, él le puso el nombre no puede ser, porque era su cumpleaños y su regalo de cumpleaños, ¿vale? Y ese sí afectaba a Windows 9, Windows 98, Windows 95, todo lo que empezaba por 9. Y eliminar información sobre el virus no podían arrancar del ordenador, infectó 60 millones de equipos, lo pillaron, claro. En su defensa dijo que lo único que trataba de demostrar era que las compañías de su web que elaboraba antivirus no tenían el nivel suficiente de lo que había creado antivirus para esto, y puso el virus que era antivirus a dispositivo, pero aún así, pues le cayó de sus mañitos porque eso no se puede hacer. Y luego vino el Melisa, ya veis que las motivaciones son ligeramente distintas, ¿no? Cada uno tenemos que llevar nuestra cruz y eso nos hace actuar de una manera de otra. Entonces, pues este se había enamorado de una bailarina de topless, y entonces, pues se ve que él le debió deudar a cada uno y distribuyó un virus al que llamó Melisa por primera vez, esto es en 1999, todavía existía, como os he comentado, el grupo de noticias Usen, que es lo que he comentado en el principio, una de las categorías que había, empezaban por alt lo que fuera y había una que era alt sex. Y aprovechó eso y lo que hizo es crear un archivo, list.doc, que decía que tenía una lista de contas y nada para que lo pudieras conectar a todas las páginas formales que quisiera. Y lo mandó por correo a un montón de gente. Bueno, pues no sé a cuántos equipos ha afectado, pero millones también, ¿no?, de equipos. Y, pues, muchos daños a las empresas, daños económicos, al final todo se traduce en daño económico. Esto no es muy distinto de lo que nos llega ahora, cada día hay correo, ¿no?, muy distinto. O sea, que ya esta técnica la utilizamos entonces y ahora luego veremos cómo analizar un correo para evitar que nos entre un vídeo. Yo os voy a hacer unas preguntitas a vosotros, ¿vale? Y ahora para descansar un poquito, que meto mucho rollo, si queréis y tenéis los móviles a mano y los queréis usar, si os conectáis a esta página web, www.menti.com y ponéis ese código, yo voy abriendo aquí y me conecto también. Es seguro, ¿no? Es seguro, sí. Bueno, HTTPS, ¿eh? No sé si está puesto a ver el HTTPS. Ah, bueno, que os he quitado la pantalla. Bueno, ahí os ponéis, no es Panameli.com y ahora os pongo el código. Que es seguro, sí, aquí nos vamos a meter a la información en todo el anónimo, o sea, Vosotros tenéis que poner menti.com, ¿vale? Yo pongo menti.com porque yo entro en la pantalla, en la área de administración. ¿Vale? Antes que el obito no sepa que era. A ver si caía Ahora lo va a poner El ataque de confianza El código es ese de arriba 55359598 No vais a poder contestar la pregunta Hasta que yo les dé a abrir la votación 55359598 Yo os pregunto y aprovecho Para contar una cosita de seguridad Y luego ya continuaremos con la presentación Bueno, esta la abro ya Entonces ya os debería salir Para que elijáis una de las respuestas Esto es lo que tiene que ser Tiene que ser 100% Pero el humbus Además tenemos el doble factor Del que hablaremos también Pero el usuario virtual Claro, tiene tres por una razón Porque ya tiene cuentas misceláneas Entonces la Universidad de Sevilla Que hay dos tipos de fertilidad ¿Por qué usamos? Que no es personal Es de la Universidad de Sevilla Pero utilizamos para nuestro trabajo Pero si pertenecemos Tenemos un rol O tenemos un cargo provisional O lo que sea O un trabajo que requiere compartir información Con otras personas Nos asignan un humbus Ese humbus quizá en algunos casos Antes estaba compartido Y ahora ya no se puede compartir Porque ya tiene el doble factor de autenticación Entonces si hay cinco personas Que trabajan en el mismo servicio Y necesitan cada uno Un humbus de este tipo Tendrán que tener uno distinto Cada uno Y luego los ficheros se comparten Ahora que tenemos ya el OneDrive Pero el Office 365 Lo compartimos a través de Office 365 Entonces Efectivamente Eso tiene que ser tiempo En relación con lo que estás diciendo Por ejemplo A veces tenemos una cuenta que es institucional Sí Esas son las misceláneas de la que estoy hablando Eso Y entonces necesitamos ese correo Imagínate Un yo antes de un buzón El buzón de correo Tenéis que compartir el buzón Porque llega información Que tenéis que compartir Todo Esa es Vamos a ver Forma Lo que pasa es que no Incluso No ya Reciben información Sino dar Porque imagínate Desde esa cuenta Que en vacaciones Se encarga de ese correo Otra persona Eso ya está solucionado Desde el punto de vista tecnológico Ahora habrá que Organizarlo todo En seguridad O sea Todo en los servicios Tecnológicos Tiene la parte técnica ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer Pero ¿Cómo hay que hacerlo? Eso hay que organizarlo Hay que autorizarlo Hay que hacer una buena organización Y nosotros tenemos estos correos Desde hace mucho tiempo Los misceláneas y los personales Entonces Ahora Con el Office 365 Tenemos la posibilidad De compartir un buzón de correo No cuenta No un buzón Sino un buzón Sino un buzón que esté asociado A un ubús O a varios ubús De manera que ese buzón Yo por ejemplo Como la persona que trabaja conmigo en seguridad Tenemos cada uno en nuestra cuenta personal Luego tenemos un buzón Que se llama Seguridad TIC Que es el que utilizamos Para mandar Para comunicar O para recibir información Y los dos Tenemos asociados El buzón en nuestra cuenta de correo De manera que yo entro en mi correo Sin necesidad de autenticarme En seguridad TIC Tengo mi buzón personal Y mi buzón de seguridad Se puede hacer Se está ofreciendo No lo sé decir Porque eso lleva por detrás Un trabajo técnico De organización Que no sé si todavía está hecho Pero eso sería ideal Para terminar Con estas cuentas Que no hacen falta para nada Que tengáis dos cuentas Y dos buzones Con un buzón Sería sus clientes Si tenemos buzones asociados Yo creo que están trabajando en ello ¿Vale? No quiero hablar de más Porque yo estoy muy separada No es que esté separada De la parte tecnológica Pero al llevar la seguridad No estoy ya en la operativa Del sitio ¿Vale? Pero la parte de las cosas Que son relativas A la seguridad De las soluciones Que se montan Pero no a cómo Se prestan los servicios Entonces Eso sería una solución Importante Bueno Estar bien en ello Ahora Yo creo que Que el correo La va a funcionar Que se le dio En ese correo Tiene una contraseña Y se contraseña Y se puede compartir Y se puede compartir Y se puede compartir Pero En este caso De esta manera No había falta Porque el buzón Es un buzón Lo que se comparte Que no tiene contraseña Sino que se asocia A tres o a dos Exactamente O a dos O a tres O a lo que sea Tampoco es bueno compartir Un buzón Con mucha gente Porque al final No se sabe Incluso que se le da Ni sabe Claro Porque entonces Al final No se les quiere A un correo Y hay una cosa En seguridad Importantísima Que es la trazabilidad Yo cuando hay un incidente Tengo que llegar Al origen del incidente Si no hay trazabilidad No puedo Entonces Si una cuenta La usan tres personas Bueno Siempre hay un responsable De esa cuenta Que tendrá que Explicarme a mí Qué ha pasado Cómo ha sido Quién es O sea Tiene que controlar Quién accede Y en qué horario Entonces Bueno Si se puede Ingecigar un poco Se puede saber A lo que me hace Pero Pero Cien personas Eso es así Inviable Entonces No creo tampoco Que haya esa necesidad A lo mejor De compartir un buzón Entre tantísima gente No lo sé ¿El buzón tiene Sus propias contas? No El buzón no El buzón tú entrarías Con tu propio buzón A tu buzón Y a ese buzón compartido Entras tú Y entran Las cinco o seis personas más Que comparten el buzón Y alguien que administra el buzón Claro Alguien Claro Alguien del SIC Por eso os digo Que eso es complicado Porque imaginaos Que ahora mañana Yo digo Podéis pedirlo Y todo el mundo lo pide Y no va a acabar No tienen recursos Para hacerlo Entonces cuando se pueda Hacer eso Supongo que lo informarán Y habrá un procedimiento Para solicitarlo Para poder hacerlo ¿Vale? Entonces ahora mismo Pues seguimos con las misceláneas Pero nuestra idea La idea es acabar con ellas Porque las misceláneas Tienen el problema De que hay mucha rotación En algunos servicios Se va gente Conoce el password De una cuenta Y no se acuerdan De que tienen que cambiar El password De esa cuenta Que sea de una persona O llega gente nueva Al final acaban Las cuentas Que no se sabe De quién son Y el compromiso De nuestro sistema De nuestros servicios Corporativos Viene principalmente Por cuentas comprometidas ¿Vale? Cuentas que han caído en manos De alguien que no tienen Que tenerla O sea, la brecha más importante Que tenerla Perdona, pues yo creo que todavía En muchos casos Se utiliza Lo digo aquí En la gestión de aplicaciones Se utiliza una cuenta de esas Compartidas Por varios compañeros Para entrar en la funda Aplicación Que necesitamos Que necesitamos Pero claro Como si tuviera Mundo de Si cada uno no tuviera Es que en esas aplicaciones Habría que entrar Con el Google personal Claro, pero eso también Genera un problema Porque no tiene la manera Genera un problema De que se utiliza El mostrador Para la gestión De los puestos de estudio ¿Vale? Y si se hace Con el Google personal Tiendo en cuenta Que la gente se mueve Y se cambia En muchos casos Se queda abierto Pues tarde Y documentos compartidos Por eso se aconsejo Hace años Que se utilizara La cuenta compartida O sea, se hizo Por seguridad Equivocadamente Seguramente Pero se hizo por seguridad Personal Personal A ver, visto así Claro Por seguridad En el sentido De que no utilice La gente su cuenta personal Si a la aplicación Le permite Es que en todo el mundo Con su cuenta personal No hay problema Lo que pasa es Cuando alguien Hay que quitarle el permiso Pero a veces Se queda guardando Y se abría No solo el correo Sino a lo mejor Pero eso se puede ¿Eso se puede configurar Bien para que no venga? Hay uno Puede Que se quiera Se limpian las cookies Las contraseñas No se tienen que quedar guardadas O sea, que Hay forma de hacerlo Lo que pasa es que Claro, hay que saber Hay que dedicarle tiempo A las cosas Eso también habrá que arreglarlo No obstante En esta transición Que vamos haciendo A poner todo un poquito más seguro Pues habrá excepciones Que haya que contemplar Porque lo principal Es el trabajo O sea, que las cosas funcionen Porque si yo pongo un candado Que erróneamente Usamos en seguridad Porque un candado Significa Esto está cerrado Y no se puede usar Eso no es así Las cosas tienen que usarse Lo que pasa es que Se tienen que usar De forma segura Tienen que funcionar De forma segura Pero si yo pongo Tantas medidas de seguridad Que no podéis entrar ¿Para qué quiero la seguridad? Si no se puede trabajar ¿Vale? Entonces yo creo que Poquito a poco También esos casos Se van estudiando Pero que también En la biblioteca Claro, la gente que controla Puestos de trabajo Que son O sea, que no hemos tratado Y que trabajan Tres personas por turno O fin Lo que sea En las aulas Las bibliotecas Seguro que tienen El mismo problema Pues todas esas cosas Seguro que hay que ir Agordándolas poco a poco Tenemos tantas cosas Que abordar Pero bueno Cien por cien Esto Os lo digo también Por salud personal Higiene personal Cada uno Que nos comparta Igual que no compartimos El móvil Que no compartamos De luz Verás No tenemos nada Que ocultarle Seguramente Al de al lado Mucha gente dice A mí me da igual Que me entren Si yo no tengo nada Che Que es que te entran Tú no tienes nada Pero utilizan tu cuenta Para hacer cosas Que no tienen que hacer Y al final Te les implica Luego Hay que cuidar Muy bien las cuentas ¿Vale? Los certificados digitales Lo mismo Más aún El certificado digital Que utilizamos Es personal Ese sí que es personal Personal Lo pedimos a la fábrica nacional De moneda y timbre Y lo utilizamos Para pedir una cita médica Para hacer la declaración De la renta O sea que eso sí que No se comparte Con nadie No Si tu madre te dice Por favor Hace la renta Porque lógicamente Son muy mayores Tienen a la vista La brecha digital Pues dentro de la familia Lo que te he dicho Se queda en casa Bueno Muy bien Pues nada Vamos a pasar A la siguiente pregunta No sé si está abierta la votación Creo que sí A ver ¿Todos sabéis Lo que es un dato personal? ¿Os sale ya? Sí Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Os voy a decir una cosa ¿Hasta ya? No lo sé No Algunas veces no Bueno Yo no llevo la protección de datos La lleva La delegada de protección de datos A ver Tenemos una delegada Que es la que lleva La protección de datos personales Y privacidad Pero Como todos los datos personales Se manejan En servicios telemáticos En infraestructura tecnológica Pues yo llevo La parte tecnológica De la protección de datos Y hay veces que me cuesta entender Por qué un dato es personal Bueno Datos personales Todos tenemos claro Que es nombre Apellido La fecha de nacimiento Todo eso Pero si yo digo Por ejemplo Una dirección IP Todo el mundo sabe Lo que es una dirección IP La que identifica Mi impuesto de trabajo En la red de la universidad ¿Es un dato personal? Pensaréis que no, ¿no? Bueno, pues la IP Es un dato personal ¿Por qué? Porque el reglamento De protección de datos Dice Que un dato personal Es todo aquello Que identifica a una persona O la hace identificable ¿Vale? Con muy poco esfuerzo Si yo Que tengo que Llevo el cortajuegos Carimetrales Lo que hace Lo llevo a los de comunicaciones Pero yo tengo que ver La parte de informes Sacar los informes Para ver los problemas De seguridad que hay Y ahí se queda Registrado todo el tráfico De entrada y salida A la universidad Y se quedan Las direcciones IP Si yo Cojo una dirección IP Y consulto en la base De datos Del servidor de nombre Que lleva comunicaciones A quien está asignada la IP Pues ya tengo una persona Que está usando la IP Y sé cómo está navegando ¿Son datos personales? Son datos personales Que en algunos casos De un nivel de sensibilidad Muy alto Luego Tiene que haber Un tratamiento de datos Registrado en la universidad De Sevilla Y tenemos que tener Unas medidas de seguridad Altísimas Para que esa información No salga de ahí Pero además Hay una cosa muy importante Que es la finalidad De un tratamiento El tratamiento De datos personales Que se hacen En los registros De los del cortafuego Perimetral La única finalidad Es investigar Un incidente Jamás en la vida Yo podré entrar Para ver A dónde está navegando Una persona O para sacar Estadísticas De lo que más Se consulta en la IP Entonces tendría Que tener otro tratamiento Cuya finalidad Fuera analizar A dónde navega La gente de la universidad Eso es lícito Es legal Que nosotros Hacamos ese estudio Pues tiene que haber Una ley Que nos permita hacerlo Y si no la hay No puedo hacerlo ¿Vale? A mis compañeras públicas No necesitamos pedir El consentimiento Para tratarlo ¿Por qué? Pues porque Tenemos que cumplir Una misión Y mi misión Es prestarse El registro tecnológico Y mi misión Es que sean seguros Luego Tengo que hacer Un tratamiento De datos De los registros De los informes Pero no puedo usarlo Para otras cosas ¿Vale? Si los quisiera usar Para otras cosas Porque es muy interesante Hacer un investigador Por ejemplo Diga Oye Pues sería interesantísimo Utilizar estos datos Para sacar información De lo que le gusta A la gente En la universidad Vamos a superarlo Y yo quiero hacer Un trabajo de investigación Mi trayecto de investigación Me avala Vale Pero tienes que pedir El consentimiento ¿Vale? Tienes que pedir El consentimiento A la gente Y la gente Que se preste A que tú Cojas sus datos Para tu trabajo De investigación Que además Luego lo anonimizaremos Los datos Intentaremos Que no lleguen Datos personales Solamente Solamente El interés De la gente Pero No se puede hacer ¿Vale? Esto es importantísimo Y Hay datos Que creen Que no son personales Pero a lo mejor Si lo son Y siempre y cuando Nos permitan Identificar a una persona Fácilmente Cuando dices Es que no se puede hacer O sea Usar los datos Para una finalidad Distinta De la que No se puede hacer De que no se debe hacer No se puede ¿O que? Vale Pues van a investigar De donde ha salido Esa información Y si he sido yo Pues ya De repente Me abrirá un expediente O lo que sea ¿No? Lo que se puede hacer Pero que Tenemos que tener Mucho cuidado Porque no sabemos Muchas veces Que estamos tratando datos Y eso hay que tener cuidado Entonces cuando compartimos La información Que luego Veremos un poquito Con más detalle En el OneDrive Por ejemplo Compartimos un fichero Con otros compañeros Porque tenemos que Compartir trabajo Y tenemos que hacer Pues hay que tener Mucho cuidado Porque hay veces Que esos ficheros Tienen datos personales Y como lo compartamos Mal Y como poniendo En manos de personas No autorizadas Datos personales Pero bueno Eso sería Es un problema de seguridad Un incidente de seguridad Pero es un error humano Y además Involuntario Entonces eso Bueno Entra dentro de 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 Algo que puede ocurrir ¿No? Pero lo que hay que Estar pendiente Y corregirlo inmediatamente Vale Pues pasamos a la siguiente Disculpa Sí Y dos Y dos Totalmente De lo que es Tema de De datos personales De datos personales Lo único que entiendo Es el cambio No lo sé Porque ahora En la ruptura También hace un tiempo No lo he encontrado No lo he buscado No lo he guiado En el BOE O en el BOA Te salía tu nombre Apelito Y de de ahí Sí Para todo como otro Son datos personales Sí Vale Ahora aquí La universidad No te sale nunca De ahí Correcto Aunque sé Yo entiendo Que es un dato personal Porque muchos Identifican Pero para el fin Que es Que yo me identifique Y sepa Que soy yo Lo que estoy consultando Me refiero Por ejemplo Una lista De notas Donde está El compañero Que se llama José Pérez Y hay otro José Pérez Y van a dar el mismo De ahí Se ponen varios dígitos Se ponen varios dígitos Lo que recomienda La agencia española De protección de datos Que para sacar Las calificaciones Como se pueden dar Esos casos De dos personas Que se llamen igual Se pongan Algunos números Algunos dígitos Del DNI Y se rellenen Con asterisco Los que no Pase Si tú ves Que coinciden En dos Tendrás que cambiar Algunos de los adentros Vale Eso no lo he visto Lo que se sabe Es que no se publicaba Y el Que también es un dato personal Hasta que punto Un dato personal La lista de datos ¿Tienes un derecho A saber que no Las calificaciones Pues mira Desde que Sí Hay determinadas notas Por ejemplo Unas oposiciones Como ahí puede haber Un orden Para elegir Luego una plaza O lo que sea Pues la Tienen que conocer Toda la puntuación Que tienen los demás Incluso yo creo Que aquí A lo mejor No sé si De los parciales Se pondrán las notas De forma pública Pero desde luego Las notas definitivas Las tienen que conocer Los demás Porque aquí Hay una competencia Por una matrícula A final del curso Porque solamente Hay una matrícula Cada 20 estudiantes O los compañeros La gente tiene que saber Las notas De los compañeros Entonces Los profesores Tienen que facilitarlo Eso sí Antes se colgaban Las notas en el tablón En el corcho Y podía haber Otro que pasara Por delante Hombre Alguien que esté en China No va a venir Pero tu padre A lo mejor Venía a ver tus notas ¿Vale? Eso ya No se puede hacer Todavía En algunos tablones Se ven notas Pero eso No se debe hacer Porque las notas Tienen que La información Es una información Confidencial Y quién tiene que tener acceso A las personas autorizadas Y quiénes son autorizadas A los que tengan interés En conocer esas notas Los afectados El que está en la lista Y las notas De los compañeros Que comparten en clase ¿Vale? Entonces Ni siquiera Otro grupo Pero hay muchos profesores Que no cuelgan La nota de todos Y solamente Se la envían a cada alumno Iniguar Pero eso no está bien Eso yo creo que no está bien Eso no es que Estudiando una carrera Y te amo Jamás he visto La nota de las demás Las actas Tienen que ser Claro No publicas Para todo el mundo Pero para ellos Las actas definitivas Al menos Ya te digo Los parciales a lo mejor Pues no Pero la nota sí Porque la gente Tiene que saber algo Y yo creo que Tiene que haber directrices Por ahí Sobre la publicación De las notas Aquí en la universidad Luego digo La web Donde tenemos Toda la información ¿Vale? Y se lo tenemos Este malo lleva Margarita Martín es ahí Que es la delegada De protección de datos Pero Bueno Pues siguiente pregunta C Venga Ya podéis contestar Un momento Es que dice una parte De Office 365 Tenerlo en cuenta ¿Eh? OneDress Tiene un contrato Con Microsoft Con lo cual Se nos cuenta ¿Vale? Sí Lo que compartamos por Teams Es Office 365 Eso es todo Office 365 Estoy hablando Estoy hablando También Office 365 Estoy hablando De Dropbox De Google Drive De WeTransfer De todas estas herramientas De la universidad ¿Eh? La de la universidad De Google Drive Esa está aquí ¿Vale? No Pero me refiero A la de Soundware La que se le produce Soundware El virtual Es el nuestro También Es el de Office 365 Pero es nuestro Es una máquina Que está aquí Lo controlamos nosotros Entonces yo pregunto Por cosas que estén Fuera de la universidad Con los que no tengamos Un acuerdo ¿El Google Drive? Tampoco es bien ¿El Google Drive? El Google Drive Tampoco No, no, no Es muy utilizado Claro El foro De Office 365 Estamos haciendo una campaña Vamos a ver ¿Qué ocurre? La pregunta es que viene A las cosas que hacen Objeto A las cosas que hacen No, no La cosa que hacemos Es Universidad de Sevilla ¿Cómo? Como personal de la universidad A ver Cada uno en su casa Puede hacer lo que quiera ¿Vale? 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 No, no, no Te vas al no Te vas al no Te vas al no No, no No, no No, no No, no Cuando fui a la casa Y todo el mundo usaba La plataforma de enseñanza virtual El Office 365 Todo el mundo usaba El Teams Todo el mundo usaba Todo el mundo usaba Pero antes de eso Que teníamos Tretamiento Porque la plataforma de enseñanza virtual Lleva ahí un montón de años Y nadie la usaba Antes de eso Pues la gente se buscaba La vida Si la universidad No mira los medios Me los busco yo Lógicamente Entonces Teníamos un disco duro virtual Hace muchos años Pero a lo mejor Era más cómodo Para compartir Con gente de fuera Pues utiliza No sé El Google Drive Por ejemplo O el WeTransfer Lo usaba mucha La gente para Para mandar cosas Además Bueno Luego se nota Aquí la consigna Para intercambio de documentos Con gente de fuera También Pero Ya la gente que está listo A usar otra cosa Pues uso otra cosa Bueno Y ya no tenemos excusas Porque tenemos una plataforma Que a lo mejor No es la que yo estoy Usando Pero me va a dar Lo mismo Para cosas De la Universidad De Sevilla Tenemos que usar Herramientas corporativas Y tenemos una normativa De uso De recursos Y de servicios Que nos obliga A utilizar Las soluciones corporativas ¿Vale? ¿Qué nos pasa Con las normativas? Que las normativas Tú las haces Las publicas Las difusiones Pero no podemos Comprobar Si se están Usando O sea Si alguien Usaba El Dropbox Yo como lo sé Bueno Bueno Yo no puedo saber Que el cortafolucle Y detrás ¿Vale? De momento no es para cortar No sé si algún día Me dirán Desde la Comisión de Seguridad Mira esto hay que cortarlo Porque no lo permiten ¿Vale? ¿Por qué no se puede cortar? Voy a decir por qué Porque hay grupos de investigación Que tienen una licencia Contratada de Dropbox Con lo cual Pueden trabajar con Dropbox Desde la Universidad de Sevilla Pero pagan una licencia Con un acuerdo De confidencialidad Con Dropbox De manera que Esa información No la pueden utilizar Ellos Como nos pasa A nosotros Por la de Office 365 Que nadie puede utilizar La información Que nosotros subimos allí Entonces No podemos costar Por eso digo Que las universidades Somos muy abiertas Podemos utilizar casi todo Porque hay tantos grupos De investigación Tantos profesores Prestamos tantos servicios Que necesitamos casi todo Lo que hay en Internet Así que Bueno Tenemos que intentar Cuando tengamos Información corporativa Hay que intentar usar Siempre algo A una solución corporativa Cuando hay información corporativa Cualquier cosa Es todo lo que utilizas Para trabajar en la universidad Toda la O sea también Lo referente a la investigación Si has colaborado Con un profesor de términos Imaginais Una carpeta de Dropo Que compartías Claro Claro Si pudiendo compartir Otra cosa Y si no Pues tendréis que tener Un acuerdo de confidencialidad Con Dropo Es que corréis El riesgo De perder la información Imaginaos Que estéis trabajando En un artículo De investigación Que todavía no está publicado Es que si os quitan La idea Google va a decir A mí que me cuenta No has subido Lo que te ha dado la gana Haya tú Como el Chajer Lo primero que te dice No metas información sensible ¿Por qué? Pues porque Vas a perder El control de esa información En cuanto a la suba Entonces hay que tener cuidado Yo comparto mucho Con muchas universidades Porque yo En seguridad Estamos pocos Estamos dos personas Y entonces Trabajamos con Los responsables de seguridad De todas las universidades Españolas A través de la Cruetip Entonces Tenemos un grupo de Teams Tenemos Hacemos las cosas con Teams ¿Vale? Y incluso cuando yo hago Un contrato Saco un pliego Y tengo un contrato En una empresa Para el desarrollo De lo que sea O un servicio Utilizo las herramientas De la universidad Les doy acceso a ello Que pueden entrar Y ya Vale Muy bien De todas formas Lo veremos un poquito Más interesante Muchas de las cosas Que vamos a ver Ahora Bueno No sé ni qué hora es Ya se me va a decir La un y cinco Muchas de las cosas Que voy a contar ahora Pues casi que Os las he contado Ya en este trato Que hemos estado charlando ¿Vale? Esto es una charla Debate Así que Están muy bien No solamente que preguntéis Sino que también De vuestra opinión Sobre la En seguridad Siempre, siempre Se dice Que la brecha De seguridad más grande O el problema más grave De seguridad Es el factor humano En la persona Porque da igual Las medidas de seguridad Que se ponga Que yo ponga un portafuego Que ponga antivirus En todos los equipos Que si al final Una persona A una persona Le llega un correo electrónico Con un enlace Pincha en ese enlace Y es una web maliciosa Y se descarga un virus Ese equipo está infectado Está en la misma red Que otro montón de equipos Y ponemos en riesgo Toda la red de la audiencia O de cualquier administración O de cualquier empresa ¿Vale? Entonces Es muy necesario Tener concienciación Dar cursos de seguridad Que todo el mundo sepa Las cosas básicas Sin embargo Yo que llevo ya muchos años Llevo ocho años Trabando en seguridad Os digo Que hay muchísimos factores Y que a mí me parece Que el factor humano No es el más importante Es importante Pero la tecnología Cada vez más Nos permite solucionar Todos estos problemas Que son brechas de seguridad Y que tenemos en la universidad ¿Vale? Cada vez menos Porque vamos poniendo Un poquito de orden Pero A lo mejor No sabéis lo que es Direccionamiento público Y privado Pero direccionamiento Hablamos de direcciones IP Una dirección IP Pública Es aquella que Si tú la tienes en un equipo Ese equipo se ve Desde todo internet Por ser una dirección pública Si esa dirección En vez de ser 150 214 Que son las que conocen Todos Que son públicas Tenemos una del tipo 172 Direccionamiento privado Eso ya no se ve Desde internet Ya me estoy quitando La posibilidad De un montón De ataques Desde fuera Entonces ya estamos Pasando Los puestos de trabajo De la universidad A direccionamiento privado ¿Qué no se puede poner En direccionamiento privado? Cualquier servidor Que presta un servicio Si un profesor Tiene una página web Montada en su ordenador Para que esa página web Se vea en internet Tiene que estar En una dirección pública O Porque hay un direccionamiento público Pero que alguien Por encima de él Una máquina Publicite Esa página Hacia le cero A eso es a lo que Estamos teniendo Estamos empezando ya Hay centros Que ya tienen Direccionamiento privado Todas las aulas De informática De la universidad Tienen direccionamiento privado Biblioteca Ya tiene direccionamiento privado O sea Que hay muchas cosas Ya con direccionamiento privado Pero tendríamos que tener cero Solamente tiene que ser Público aquello Que tengamos que poner Hacia internet ¿No? El portal de la universidad La aplicación de automátricula Todas aquellas aplicaciones Hace años Que nosotros hicimos Hace un par de años quizás Que hicimos una cosa En el cortafuegos perimetral Que es la barrera Que nos separa Todas las universidades De internet Y dijimos Como tenemos Tanto direccionamiento público Vamos a hacer una cosa Vamos a cortar aquí Que desde fuera Hacia adentro No se pueda llegar A los equipos Salvo Que tengan una página web Que tengan algo publicito ¿Vale? Entonces eso ha quitado Muchísimo Muchísimo Otra cosa que nos pasa Tenemos que maquitar los equipos Si yo Que soy PAS Y utilizo mi puesto de trabajo Para cuatro cosas Para que necesito más En mi equipo Que me den un puesto de trabajo Que tenga las cuatro cosas Que esté seguro Y que yo no pueda tocar Y por accidente Meter algo que no debo ¿Qué ocurre? Que sabéis Que tenemos las orgánicas En la universidad de Sevilla Cada centro Cada servicio Cada Tiene su orgánica Compra su equipo Y no está centralizado Compra Ahora no está centralizada Maquitar equipos Es prácticamente imposible ¿Vale? Se ha intentado En varias ocasiones Bueno Algún día lo tendremos Pero cuesta mucho trabajo Somos una universidad Enorme Y eso es exactamente Maquitar Maquitar es Dártelo formateado De una manera Con un formato Que cuando tú entras Solamente tienes las cuatro aplicaciones Que tú utilices ¿Qué necesitas para tu trabajo? ¿El Office 365? Pues venga Tú tienes aquí Que tú llevas esto A la gestión económica Aquí tienes el logo Para conectarte A la gestión económica Ya está Y si necesitas algo Lo pides Y se te metes Pero tú no puedes Entrar como administrador Y decir Me voy a montar aquí Un servidor web No ¿Vale? A la mayoría De la gente No le importaría Tener equipo maquitar Sobre todo en el PAS Incluso a algún PDI Tampoco le importaría Hay otros PDI Que entiendo Que su investigación Requiere montarse Muchas cosas en el equipo Pero bueno Ahí sí que para todos Tenemos que intentar Que todos Estamos contentos Porque los equipos Si no están maquetados Pues los podríamos proteger Un poquito mejor Poniendo un XDR Es un antivirus Pero avanzado Es un antivirus Que no solamente Te dice Tienes un virus En el equipo Sino que cuando va a entrar A otro en el ordenador Lo analiza Y si es malo No lo deja entrar Que como os podréis imaginar El XDR es muy caro Y por el XDR A 15.000 equipos O a 20.000 equipos Que hay en la Universidad de Sevilla Es imposible Con el dinero que tenemos En seguridad Hay algo muy importante Que busca el equilibrio Entre el coste Y lo que estamos protegiendo Lo que tenemos que proteger Para mí es importantísimo Pero el coste No puede ser superior Al que necesitamos Para enfrentar los servicios De docencia Investigación Y transferencias tecnológicas Lógicamente Entonces Bueno Vamos buscando soluciones Puntito a poco Si que tenemos Que tener los servidores Corporativos Que prestar los servicios ¿Vale? Esos son Es importante Que estén bien protegidos Iremos teniendo poco a poco No sé si conocéis Redinis Sabéis Un chame de Redinis ¿Vale? Una institución Que las referencias Son las que nos dan La conexión a internet A nosotros Llevan todas las redes Las redes De las universidades Bueno Pues ellos Con este dinero Que ha llegado De los fondos de resiliencia Pues van a intentar Comprar licencias De XDR Para todas las universidades No para todo el mundo Pero Cada universidad Tendrá un Un número de licencias Que lo podrá utilizar En los puestos más críticos Entonces está bien Pero Tenemos que ofrecer Las herramientas corporativas Y bueno Que se me olvida Que ¿Vale? Entonces bueno Hay muchas cosas Que podríamos arreglar Desde el punto de vista tecnológico Y que es responsabilidad nuestra Del servicio de informática Y de seguridad Y empezamos a ir intentando Ponernos medidas ¿Qué ocurre? Que hay algunas medidas En fin Que no son muy populares Por ejemplo Doble factor de autenticación Y cuando pones el doble factor De autenticación Todo el mundo ¡Joder! ¿Qué pasa mi móvil? Es que A la vez que tengo que entrar Bueno Pero es que se ha comprobado Que la brecha de seguridad Más grande Está en el compromiso De las cuentas Y si ponemos un doble factor Me da igual Que me pillen el UBUS Y la contraseña Que ya Que me pillen eso Y me quiten el móvil Pues es un poquito más complicado O la gente que no quiere utilizar Su móvil personal Que yo lo puedo entender Porque estamos en el trabajo Y no tengo por qué usar Mi móvil personal Hay programas que se pueden montar En el propio ordenador Que es protegido por contaseña Nos genera ese doble factor Para meterlo Toda la información Está puesta en la página web del sitio ¿Vale? Hay vídeos cortitos Muy cortitos Que lo explican muy bien Y ahora mismo Lo tenemos obligatorio En Servio 4 Lo tenemos obligatorio En la OVTN Para entrar en los servicios Y el asesor ¿En enseñanza virtual? ¿Y se ha puesto en dónde? En enseñanza virtual Claro En enseñanza virtual Claro que no tiene todo el mundo Una vez que tú activas El doble factor Para una aplicación Pues ya lo tenemos para todas Luego ahora es muy fácil Decir Venga Siguiente aplicación Que vamos a poner el doble factor Porque está De hecho De forma voluntaria Si entráis en la web Del doble factor En la página Podéis activaros El doble factor Donde quedáis Yo lo tengo activado en todo Y si me pide 20 veces Al día del código Se lo meto Yo llevo mi móvil al lado y le meto el código a las 20 veces, me da igual, pero no quiero que me entren en el correo ni en ningún sitio, pero en el correo también lo tengo justo. Bueno, pues lo que os digo, todo esto es nuestro. Entonces, yo ya voy a la charla de concienciación y digo, ¿de verdad somos mujeres las bombas delir de la carrera? ¿Por qué le tenemos que echar esa mochila a los pobres usuarios que no saben de tecnología y que le tenemos que dar las cosas hechas? Tenemos que dar las cosas fáciles. Entonces, yo ya, no, las personas no son las bombas delir. Son el más fuerte si están bien formados y si le ponemos los medios para que no caigan en un atrame. Bueno, solamente un poquito, hasta que nos llegue la hora, os cuento algunas cositas de la Universidad de Sevilla, de cómo está, ¿vale? ¿Cómo nos protegemos? Bueno, nosotros tenemos la red interna de la Universidad de Sevilla, Rius, que es la red a la que nos conectamos con nuestros ordenadores, bien a través de la red cableada, de una roseta, que va a ir cable del ordenador a la roseta, con nuestra IP que nos han asignado, el servicio de informática, o si tengo un portátil con wifi, me puedo conectar a el urlón con el urlón, ¿vale? Ya estoy conectada a la red de la universidad, ¿vale? Y una vez que estoy conectada a la red de la universidad, quiero salir al internet. Bueno, pues tengo ahí una barrera de cortafuegos, que son los que analizan todo el tráfico, de manera que si yo me voy a conectar a una web, que es maliciosa, me va a salir un aviso en la pantalla y me va a decir, no te puedes conectar aquí porque esto es malo. Si yo sospecho que se trata de un falso positivo, es decir, que está mal, que esa página yo sé que es buena, porque es de un investigador que me ha dicho que esta página la puede usar, pues entonces me vuelvo en sí y digo, oye, mira, es que esta página web a la que intento conectarme, entonces nosotros ya analizamos, vemos si de verdad es buena, y lo quitamos, ¿vale? Lo bueno de los cortafuegos no es que analice lo de salud, sino que de entrada está cortado todo, solamente. Se puede acceder a los servicios que tenemos que necesitar, ¿vale? Al portal, ahora mismo al Serius, que la verdad es que yo pienso que Serius, cuando entramos con UBUS, debería estar solo para la universidad y que entráramos, pero para eso necesitamos la UBPM y eso ahora viene a continuación. Pero, por ejemplo, el Cronos, para firmar, que hay que firmar desde dentro de la universidad, ¿no? Porque nada más que se puede firmar desde dentro. Ahora que tenemos teletrabajo por las tardes, quien tenga productividad puede hacer la productividad desde casa, pues ahí esa gente tiene, los que estén en casa tienen que entrar con la UBPM, ¿vale? La UBPM ya se está montando un sistema nuevo para que todo el mundo la tenga, que todo el mundo pueda entrar desde casa a la Universidad de Sevilla y eso nos va a permitir filtrar más servicios. Por ejemplo, Serius no tendría que estar publicitado fuera. Siempre y cuando pudiéramos darle UBPM incluso a los estudiantes, que veremos si tenemos capacidad para hacerlo. Dentro de la universidad tenemos también las redes de expansión de estado, que están partidas, ¿vale? Y en las cosas, por ejemplo, todo lo que está en servicios corporativos, que está en el centro de proceso de datos, está protegido por otra red de cortajuego. O sea, tenemos un doble protección. Pero los puestos de trabajo que tienen ya direccionamiento privado, también están protegidos por otra barrera. Luego vamos a tener doble barrera. Y la red Wi-Fi tiene sus propios cortajuegos. Luego, ¿qué le ha quedado el protegido un poquito más? Determinados puestos de trabajo servidores que están por toda la universidad y que todavía tienen direccionamiento público. ¿Vale? Nos conectamos a Internet a través de nuestro proveedor de servicios, como en Casa de Movistar o en Vodafone o cualquiera. Nosotros, nuestros proveedores, el FICAP, porque el FICAP pertenece a Rediris, o sea, de la Junta de Andalucía, pero Rediris tiene ahí un centro de comunicaciones. Y eso es lo que nos da a nosotros salida a Internet. Entonces, el acceso a Rius, a la red informática de la universidad, como os he contado, se puede hacer con un puesto de trabajo fijo en el despacho. Nos conectamos a la torseta, nos dan una dirección IP, ¿vale? Y si la dirección es pública, es de estas que empiezan por 154-214, o hay también un rango que empieza por 154-247, ojo, porque esas direcciones son personales e intransferibles. O sea, si a mí me dan una IP, soy responsable de esa IP. No se la puede poner el de Advan, porque si hay un incidente, van a llamar al que esté en la base de datos registrado como responsable de esa IP. ¿Vale? Entonces, bueno, ya cada vez hay más gente que tiene la privada. En la privada es dinámica, esa no tenemos que preocuparnos de ella. Y cómo, cómo, dónde guardamos la trazabilidad de una dirección privada. Es decir, cómo, si hay un incidente con una IP privada, ¿cómo llego si es dinámica? Por el usuario, porque con direcciones privadas, dinámicas, te tienes que autenticar con el usuario. Entonces, ya ahí tenemos localizada la, podemos contactar con la persona que tenga el problema. Y luego, el caso 2, conectarse a la dirección alámica con el ROM. Con la tarjeta inalámica del ordenador, la IP también es privada en este caso, también es dinámica, pero también hay que autenticarse con el U, con lo cual está controlado. Bueno, bueno, el alcance de la seguridad de la información, bueno, pues todo a medio que tenga algo tecnológico. El campo, los edificios, tenemos las barreras de acceso al campo, tenemos los edificios, las cámaras de seguridad, toda esa tecnología, lo que pasa a esa parte, la protege una empresa, la empresa de seguridad física. Luego tenemos, dentro de los edificios, tenemos las infraestructuras TIC, no solamente un centro de proceso de datos, como hay en el edificio robot, sino que aquí veis una ola llena de ordenadores, pues donde hay tecnología hay que poner seguridad. Ya veis los cables como son, porque uno de los problemas más grandes con los portátiles es el robot. Entonces hay que tenerlo bien seguro. Entonces, de las infraestructuras TIC, de las aplicaciones informáticas y de los servicios que se prestan mediante esas aplicaciones, los servicios que prestamos a los usuarios, se encargan los técnicos de informática. Pero luego la seguridad también alcanza al usuario. El puesto de trabajo de las personas de la universidad también tiene que tener medidas de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos que proteger? Lo más importante son infraestructuras, pero al final lo que estamos protegiendo es la información corporativa, que después de la persona, que sin duda somos el activo más importante, los recursos humanos, el activo más importante de la universidad es la información corporativa. ¿Y dónde tratamos información corporativa? Pues tenemos muchas veces en el puesto de trabajo, en el ordenador, o en un vendrán, o lo que sea. Nosotros no tenemos muchas restricciones para el uso de soportes de escéteros, hay que cuidarlos mucho porque se rompen, se pierden, tienen información, pero pueden robar. Entonces hay que cuidarlos mucho. Usamos portátiles, usamos teléfonos móviles, cada vez más el teléfono móvil, ahora que usamos el doble factor, pero ¿quién no lee el correo en el teléfono móvil? Prácticamente todo el mundo lo tiene. O en una también. Luego los sistemas de información son los grandes servidores, con los procedimientos, con las infraestructuras que tenemos en el centro de procesos de la profesora. Eso es un sistema de información, eso lo lleva los informáticos y tienen sus propias medidas de seguridad. Todo eso hay que protegerlo, ¿vale? Y cuando llegamos a la universidad nos dan un espacio físico donde nos ubicamos, nos ponen un ordenador fijo o portátil y nos dan una comisión, ¿vale? a la red, sea por una IP o a través del teléfono. Nos dan el humo y nos asignan la edad. Pues todo esto hay que proteger, ¿vale? Tenemos que proteger nuestro personalidad de IP, la IP, personalidad de IP, el puesto de trabajo, no descargarnos cualquier cosa, el antivirus tiene que estar activo, tenemos que tener las actualizaciones activas, hay muchas. Entonces, como no os voy a poder contaros todas las normativas que tenemos ni todas las medidas de seguridad que hay, deciros, ahora os enseño la página web, no sé qué hora es, si tenemos... Y 20. Y 20. Vale, entonces muy rápido os digo que tenemos una normativa de acceso físico, ¿vale? A ver si... los despachos tienen que estar cerrados cuando no estamos trabajando, porque hay tecnología dentro, entonces pueden robar, han robado el menado, algunas veces. Además, si tenemos información confidencial muy sensible y la tenemos en papel, nos va a poder poner encima de la mesa porque en nuestro despacho entra, puede entrar personal de seguridad, de la iglesia, de la consejería y no tienen por qué acceder a información que no tienen que conocer. Si estamos trabajando, por ejemplo, en la fila del sector, en el sector laboral y que ya está contando en el sector nuestro, no pueden dejar los papeles activos de la mesa porque ahí tiene por qué sabe si yo tengo una enfermedad o qué tengo. Y luego otra cosa que parece una tontería comida y bebida acerca de los equipos informáticos. Bueno, si tenemos la botella de agua esterrada, no pasa nada, ¿vale? Pero esterrada porque si se cae la botella y os quedáis sin equipo. Bueno, estas medidas son cosas muy básicas, ¿no? Como veis, pero muchas veces se nos olvidan. Entonces, estas normativas que tenemos publicadas, aprobadas por la Comisión de Seguridad de la Información y publicadas. Pero la documentación política de mesas limpias, limpio como de limpio, por si no una mota de polvo, pues también, ¿vale? Tiene que estar limpita. Pero, sobre todo, cuando nos vamos del trabajo no podemos tener 500 cosas encima de la mesa. ¿Por qué? Porque al final dejaremos documentación con información confidencial. Entonces, hay que recorrer. Y luego, ni usuarios ni contraseñas apuntadas en fósil. Como me da tiempo, os voy a poner una cosa. Muy divertida. ¿Vale? Que no sea todo agladiante. No sé si lo conocéis, este vídeo. No. ¿Lo habéis visto? No. Pero la tecnología es que no solo no sabemos, sino que no sabemos, sino que no sabemos. Por ejemplo, con la comunicación. Eso es una matriz. Tenemos un montón. Para el teléfono, para el bar, ahora mismo es más fácil comprar droga en la calle que el domo es online. Encima ya no te dejan poner la primera que se te ocurra. No, no. Ahora te tienen ocho letras, cuatro números, dos símbolos, un emoticón y medio alfamento chino. Con eso te aseguras de que no va a andar nadie. Tú, el primero. Parece ser que se ha estudiado este drama en profundidad y has estudiado el tiempo que perdemos aquí en estas cosas. Por favor, chavirá, por favor. Así es. La situación es insostenible. Perdemos veinte minutos al día recordando contraseñas, borrando correos o cerrando notificaciones. Veinte minutos. Parece la cara. Pero si lo sumas veinte minutos al día son cinco días ahora te pasas todo el puente de la Constitución intentando recobar cuál es tu contraseña de Candy Crush. y cuando olvidas una es imposible adaptar. Prueba la que crees de él y no es. La clima es en mayúsculas tampoco. Con tu fecha la tibiendo y nada. Le vas a hacer una contraseña y te dice que se acababa, porque tiene que ser una que no hayas usado. Acabas antes, cortándote un dedo por aquí y enviándoselo para que compruebe tu cuenta. Y lo malo, es que tampoco puedes apuntar a la contraseña de ser móvil porque si no hackean tendrían acceso a todo. Con lo cual, la única solución, ojo, no dicho por mí que soy un pelota, dicho por un experto, es que las tengas apuntadas en un papel. ¡Ole, ole, mía! ¡Sí, sí, amigo! ¿Habes visto? Bueno, lo vemos muy bien. Muy gracioso. Es que era sobre tecnología y, de verdad, es que, vamos, la vida misma. Bueno, pues eso. ¿Tú harías que contrarseñas apuntadas en un poste, pura? Y pegaros en la pantalla del ordenador. Bueno, el puesto de trabajo. Esto, el acceso físico, o cómo tiene que estar regulado para hacer un centro de procesos de datos, o un centro técnico de documentación, todo esto está en la misma manera, ¿vale? No me voy a parar. Únicamente a los que trabajáis con aulas, con espacios comunes, con laboratorios, con seminarios y tal, que ten en cuenta que cuando no hay nadie tiene que estar cerrado, porque hay tecnología dentro. muy importante cuando nos levantamos del puesto de trabajo para estar unos minutos fuera o lo que sea, tenemos que tener activado el bloqueo automático. Cuando no estamos delante del ordenador, la pantalla debe estar bloqueada. Todo el sistema operativo lo permite, entrando en la configuración lo podéis poner. una cosa muy importante, ahora tenemos el OneDrive, el Galaxy 365 y tenemos un espacio en el OneDrive que nos permite tener copias de determinadas cosas de nuestro equipo. Los puestos de trabajo de la Universidad de Sevilla no tienen copias de seguridad como no sea eso. Nunca hemos hecho copias de seguridad porque es imposible. No llegamos a tener la infraestructura necesaria para hacer esas copias. Tenemos copias de todo lo que está en el CPD, eso sí, por si hay cualquier desastre, poder recuperar, pero no de los puestos de trabajo. Lo que es muy importante es que tengáis una copia. En un disco duro externo, en el OneDrive, donde queráis. Si tenéis un disco duro externo y lo tenéis conectado con copias automáticas, si cifran, o me entra un virus y o cifran en el ordenador, cifran el disco duro. Luego, el disco no puede estar permanentemente conectado, hay que conectarlo para hacer las copias de seguridad muy incómodos, pero tiene que ser así. Antes no había tantos problemas de cifrado, pero cada vez más los virus lo que hacen es cifrarte. Y te cifran todo, las copias, ¿por qué? Porque quieren pedirle un rescate. Y si tienes la copia, no me vas a pagar el rescate, ¿verdad? Pues entonces, te cifro, lo primero que hago es cifrar la copia. Entonces, hay que tenerlo fuera. Yo recomiendo el uso de OneDrive para copiar la información importante. OneDrive, si os cifran el equipo, podría cifrar la carpeta de OneDrive, pero hay 90 días de copias de seguridad en Microsoft. Nos podemos ir hacia atrás y recuperar la información. ¿Y el puesto de trabajo? Pues todos los equipos tienen que tener instalado y operativo un programa antivirus con las últimas actualizaciones. Tiene que tener, ¿sabéis lo que es el agente anti-Hanson o el microclaudia? Pues creo que me manda cuatro correos a todo el personal de la universidad desde hace un año ya, ¿vale? Esto es una herramienta que pone a nuestra disposición el Centro Cristológico Nacional. No es un antivirus, ¿vale? Es exactamente lo que dice ahí. Es un agente que, bueno, no lo pone ahí, es anti-Vacu... Es una vacuna, ¿vale? Nos vacuna contra todos los virus de tipo... de tipo ransomware. Por eso se llama agente anti-Ransomware. No es como un antivirus normal, solo que si me va a entrar un virus de tipo ransomware, si yo tengo montado el microclaudia, pues me lo va a parar, ¿vale? Esta es la página de descarga, quien no lo tenga montado, que lo monte porque se monta en dos segundos, no tiene ninguna complicación y no consume nada del equipo. Y cuando salta una alarma, llega el SOS y el SOS rápidamente contacta con el usuario para ver si ha tenido éxito o no. En teoría se tiene que parar, pero bueno, si por lo que sea el sistema operativo ha dejado pasar lo que sea, pues el SOS contacta y lo revisa. Entonces es importante que lo montéis. Dependiendo de lo crítico que sea puesto de trabajo, pues hay gente que tiene cosas importantes que necesita un poco de juego local. No suele ser el caso, ¿vale? En la mayoría de los casos no es así. Pero sí tenéis que tener todos activadas las actualizaciones porque con las actualizaciones del sistema operativo vienen también los parches de seguridad. Entonces, eso se pone automático. Solamente tiene que tener arrancados los servicios imprescindibles que necesiten. Esto, como mucha gente no sabe hacerlo, pues se va al SOS. ¿Vale? Que para eso lo tenéis, servicio de atención al usuario y se solicita que me ayuden a configurar mi puesto de trabajo, a montar el antivirus, a poner las actualizaciones, a montar el microclaudio, se puede solicitar al SOS. ¿Vale? Y nada, ellos nos ayudan a todo lo que nos haga falta. Luego, además, tenemos normativa también de acceso, aparte de acceso físico, de acceso local y remoto. Como os he contado antes, para esto contamos con el cortocopo perimetral que nos protege. Y si nos ponemos desde fuera de la inclusión, pues, cuando nos conectemos el portal, veremos que pone HTTPS barra barra www.tps.com. Esa es una condición segura. Siempre que os conectéis a algún sitio, mirad, arriba, la barba de navegación que ponga HTTPS, porque esa conexión va a cifrar. Entonces, es importante que nos conectemos siempre, especialmente cuando hay formulario o vamos a poner información o vamos a poner el usuario y la contraseña. Tiene que estar cifrado. Que nadie me diga, ¿el crono no está? Ya lo sabemos, el crono está nada más que dentro de la universidad y no está cifrado, pero hoy cambian el crono. Hoy ponen una aplicación nueva y ya está segura. Hasta ahora dejaba un poquito a ser previo, pero ya va a estar. Vale. Y luego, en todo caso, para conectarnos a los servicios dentro de la universidad, conviene, si estamos en casa, que utilicemos la VPN. Portatiles corporativos, por los portatiles corporativos como los soportes externos, hay que tener especial cuidado con ellos porque son susceptibles de robo de pérdida de caída. Entonces, hay que cuidarlos un poquito más porque dentro va la información. Y a veces la información es muy sensible cuando se trata con datos médicos o con datos de investigaciones que tengan datos muy confidenciales, conviene cifrar la información. Hay muchos mecanismos de cifrado, también tenemos procedimientos y guías de cifrar en la web. Porto, tenemos mucha información. Y el hubo, lo que os he dicho antes, por favor, el hubo es anal e intransferible, no se lo prestamos a nadie, no lo compartimos, no lo mandamos, no lo exponemos, está protegido por contraseña, tenemos que cambiar periódicamente, ya no es un año como antes, un poquito más de tiempo, pero hay que cambiar a través de tiempo y de forma voluntaria podéis proteger con roble factor todo lo que queráis. Y yo creo que ya va siendo la hora, entonces me voy a pasar, si no os importa, ponedos simplemente la página web donde vais a encontrar toda la información relacionada con seguridad y protección de datos, ¿vale? Casi todo lo que está en las transparencias, ya os lo he contado, de todas formas son las transparencias que se utilizan para las charlas de concienciación que se dan en la Universidad de Sevilla, que son un poquito más raros. A ver si encuentro la web, no me gusta la web, pero sí, aquí. Vale, tenemos además páginas nuevas que hemos sacado hace unos meses donde ya tenemos agrupada la seguridad de la información y la protección de datos. La delegada de protección de datos tiene aquí toda su información en el menú de protección de datos y aquí en seguridad de la información tenéis todas las guías y todo lo necesario para tener los equipos seguros. Y las políticas y las normativas que no son aprobadas por la Comisión de Seguridad están aquí. Los guías, procedimientos, ¿vale? El marco legal tiene una marca y formación y concienciación donde se van poniendo todos los cursos que hay, toda la información informativa. Y luego, bueno, si subo la pantalla, pues ahí hay noticias, última noticia y todas esas cosas. Entonces, cualquier cosa que necesitéis hay. y ya yo por mí, si queréis, alguien quiere contar alguna otra cosita o queréis preguntarme algo, lo que sea, no me voy a extender más que ya no llega la hora. Muchísimas gracias, Julia. ¿Hay alguna pregunta? Hasta luego. Hasta luego. Nada, alguien tiene preguntas. Yo, casi que en relación a lo que compartimos a través del correo de Sónico, como está en la nube ¿no sería necesaria ser copia de seguridad? Si están juntos en el correo están en la nube, efectivamente. No, no están juntos en el correo. Están compartidos. Vamos a ver, cuando mandáis un correo ahora mismo con una junto se va en el propio correo y se queda en la nube. Pero si tenéis un fichero en vuestro OneDrive porque los ficheros ya sabéis que tienen correo electrónico pero luego tienen la parte de OneDrive donde hacemos una copia de nuestro puesto de trabajo o subimos un fichero allí que queremos compartir con los demás. Entonces, ese fichero lo que tenéis que hacer es os sale la lista de los ficheros que tenéis en OneDrive y en los tres puntitos que hayáis al lado desplegáis y decís compartir ¿con quién? Pues os sale una ventanilla y decís con quién queréis compartir y ponéis las direcciones de correo, las cuentas, ¿vale? No quiere decir que le vaya a llegar, le llegue un correo de aviso a la persona de que le han compartido un documento pero no se le manda el documento. ¿vale? El documento no se manda por correo, se manda un aviso de que le han compartido un documento y hay un enlace que tú pichas y ya puedes abrir el documento. ¿vale? O sea que mi recomendación cuando compartáis un documento con cuatro o cinco personas es que lo hagáis así, compartir y pongáis las cuentas de las personas con quien queréis compartir. Hay otra posibilidad que es sacar el vínculo del fichero y mandarlo por correo. Os recomiendo que no lo hagáis porque en el momento en que creéis un vínculo ese vínculo está fácil para cualquier persona que lo conozca en la Universidad de Sevilla. Entonces, imaginaos que me mandáis a mí el vínculo porque yo tengo que poder acceder, ¿vale? Pero yo se lo mando a todo el mundo por error, todo el mundo accede al fichero aunque tú no le hayas dado permiso de compartir. Por el hecho de haberle creado un vínculo, todo el que conozca el vínculo puede entrar. Luego, mi recomendación es si es un fichero, especialmente si tiene datos personales, compartidlo con las cuentas con las que queráis que compartir y además con los permisos necesarios. Si es solamente para ver el fichero, permiso de lectura. Si necesitéis que se comparta de forma conjunta, que se edite de forma conjunta con permiso de escritura. ¿Vale? No sé si me explico. Yo creo que ya me he usado a la hora de compartir porque yo tengo algunas cosas a compartir de algo que no conozco en algo que no me interesa porque ha puesto a mi usuario o sea que la ha querido compartir todavía es parecido. A mi usuario o compartir otro. Claro, ahí tenemos que tener mucho cuidado siempre cuando escribimos una lección porque igual que mi correa te la rellena automáticamente. Entonces, hay veces que por error yo muchas veces pongo el nombre y me salen cuatro personas con el nombre y tengo que elegir bien a la persona si no me ponen al primero. ¿Vale? Eso no pasaba antes. Eso es una facilidad que nos dan pero que tiene su parte negativa. Entonces, hay que intentar pues cuidar mucho porque podemos mandar algo que no. A mi me ha pasado de meterme en este documento que no, de datos de enfermedades de investigaciones y de documentos de emergencias. Lo que pasa es que rápidamente se avisa a la persona, se le quita los permisos y ya está. ¿No? Se queda adentro y tampoco pasa nada. Hombre, dentro de la universidad yo confío que no le va a hacer un maldito de información que le llegue por accidente. Confío. Pero hay que tener cuidado. Porque también hay muchos equipos comprometidos, cuentas comprometidas y podrían aprovecharse de eso para llevar su información. Lo tenéis, de vez en cuando conviene revisar lo que uno tiene, lo que uno comparte. No sé, ¿te queda claro la pregunta? Sí, sí. Pues eso. Tengamos mucho cuidado con la información, ¿vale? Que ese es nuestro activo más importante. Bueno, pues nada, cualquier cosa que necesiten mi dirección de correo ya sabéis cuál es y si no, pues... Pues ya pues ha estado genial, muy interesante. La verdad, yo creo que esto es súper necesario que lo conozamos, ¿no? La gente que trabaja en la universidad y muchas veces en la vida de la pandemia hacen a lo mejor un soy responsable de la gente que es importante. Una de las cosas que hablamos al principio que me iba a comentar porque hay tantas cosas en las aparencias es que aparte de la Comisión de Seguridad de la Información que en la Universidad de Sevilla está formada por el gerente, bueno, la nueva gerente ahora, la vicerectora de transformación digital, el responsable de seguridad que es el director del secretario de transformación digital, la delegada de protección de datos y el responsable del sistema, ¿vale? Ah, bueno, y el secretario general, claro, me olvidaba algo. Bueno, pues esa comisión es la que aprueba las políticas y las normativas y la que está al tanto de los informes periódicos que le mandamos de incidentes y de todo y se le mandan los análisis de riesgo y los planes de mejora que tenemos que hacer en seguridad. Pero, una de las cosas que han hecho, que llevamos mucho tiempo intentándolo, es que se pusiera obligatoria la formación básica en ciberseguridad. Para el personal de administración y servicio no hay que obligarles a nada. Se ponen los cursos y en los años que se han estado haciendo creo que hay un 70% del PAS que ya ha hecho los cursos de formación. Es una barbaridad. a los que no lo han hecho para el año que viene porque este plan es 2023-2024. Es bien largo. Entonces, el año que viene los inscribiremos de oficio en los cursos. Pero el PDI también se ha estado dando de forma voluntaria a través del ICES y no venían. Es que no venían. Puede que haya apenas un 15% del PDI que ha recibido un curso. Entonces, han tirado la calle en medio y ahora es obligatorio para todo el mundo. Y el lunes que viene empiezan los cursos obligatorios para el PDI. Son cursos online que se hacen muy facilitos. Quien vea esta charla entera ha hecho el curso entero. Son unos vídeos que he hecho yo y después los materiales son los mismos que están aquí. Con lo cual, tiene un foro donde me podéis hacer preguntas porque yo soy la tutora. Entonces, cada 15 días vamos a dar un curso con 150 participantes. La semana que se le mandará el correo a los profesores diciendo que tal hora empieza tu curso y tienes dos semanas para hacerlo. Que alguien no puede por imposibilidad pues ya sería apuntado a otra edición. No pasa nada. Pero queremos a finales de 2024 que lo más cercano al 100% del personal tenga una formación básica. Sí, no es lo mismo que estar aquí charlando y bueno, hacemos de todas formas charlas de concienciación presencial de vez en cuando. ¿Vale? Pues nada, además ha sido súper didáctica y amena. La verdad es que muchas gracias. Me alegro que no haya sido más o menos. Sí, nada, genial. De verdad, muchísimas gracias. Agradezco también a Ana Camacho, la responsable de la Comité, Reina Mercedes porque ha hecho posible toda la organización de todas estas actividades y hacia este centro el que había tenido yo y a la Catedral de Cultura Científica. Todos son entidades que están apoyando a la organización de estas actividades. Así que, muchas gracias. A todos. Sí. Ojalá. Te esperamos, te esperamos. Gracias. Gracias.